Bueno, el arroyo del Villar atona sus aguas aquí al río Lozoya. Estamos ya en el embalse de la Pinilla, ahí el pico en nevero. Por el Lozoya, Peña Larga, y cazas de hierro al fondo. Bueno, debido a que está tan bajo el nivel del agua, pues podemos pasar por aquí, si no, pues bueno, tendríamos que ir por el camino natural del Lozoya. Bueno, no sé si podemos seguir, porque bueno, esto parece que está unos patos salvajes. A ver si podemos continuar por allí, no lo sé. Y si no, pues nada va a tocar subir ahí al camino. Bueno, voy a subir, porque este es un poquito pedregal. Esos que son cormoranes o son palos, ¿no? Unos patitos. Ok. Ok. Gracias por ver el video.